Estas iniciativas plantean que las refinerías y los ductos y los almacenajes los hagan la iniciativa privada. Nosotros plantearíamos que no, que lo siga haciendo el Estado mexicano. Debemos de regresar la confianza en los mexicanos de que sabemos hacer las cosas. No podemos seguir poniendo en duda la capacidad del Estado mexicano para poder hacer cosas, cosas que beneficien a los mexicanos. Nos damos por vencidos ya con esas iniciativas de que los mexicanos no servimos para ello. O por lo menos los mexicanos que formamos parte del Estado. A lo mejor pensamos que los únicos que sirven son los que sirven a la iniciativa privada.